Muy buen día, tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con nuestras reflexiones sobre el compendio del catecismo. Comencemos. Número 168 del compendio del catecismo. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Y responde, todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado la Iglesia católica, quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una abierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. El punto habla de cómo pertenecer a la Iglesia católica. Bueno, como veis, el tipo de respuesta que da subraya algo que ya dijimos en el número anterior. La Iglesia es todo lo contrario a un club privado. Todo lo contrario. Porque, claro, lo sorprendente es que dice que todos los hombres están de distintas maneras, pero todos los hombres están, por lo menos, ordenados a pertenecer a la Iglesia católica. O sea, en cierto sentido, en cierto sentido, a la Iglesia católica pertenecen todos los habitantes del mundo, en cierto sentido. Por lo tanto, lo más contrario que existe a un club privado. Hay una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el número 47, que yo creo que es muy iluminadora para hablar de esto. Dice, la Iglesia no es una aduana, no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Es muy curioso esto, ¿no? La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Estamos llamados, pues, todos, ¿no?, a participar en esta Iglesia. Pero, obviamente, aquí se hacen una serie de distinciones, como es lógico, ¿no? Y la serie de distinciones que se hacen es, bueno, existen pertenencias más plenas, aquí dice, aquellos que han recibido, pues, el don de la fe, los sacramentos, están bajo el gobierno eclesiástico, viven en esa comunión, en esa comunión interna, ¿no? Pero puede haber quien, de estos elementos, de la profesión de fe, los sacramentos, la obediencia dentro de ese gobierno, de ese gobierno de la Iglesia, pues, no lo vivan plenamente, entonces su grado de pertenencia es inferior. Fijaros lo que dice este punto de número 13 de Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, dice, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ellas están destinados los católicos. Los demás cristianos, incluso, todos los hombres en general, están llamados a la salvación por la gracia de Dios. Luego, existen, digamos, dentro de la Iglesia, dentro de ese ser de la Iglesia, pues, mayor cercanía o menor cercanía, ¿no?, a esa pertenencia al corazón de la Iglesia, a esa comunión con la Iglesia. La comunión en el seno de la Iglesia, cuando no es plena, puede ser también una comunión parcial, una comunión con la que hay que ir, digamos, trabajando para ir creciendo en ese grado de comunión. Bien, es verdad que, como he dicho antes, para que la comunión sea plena, se tiene que dar la profesión de fe, la vida de los sacramentos, el sentido de obediencia al gobierno de la Iglesia, y la vida de gracia, fijaros, la vida de gracia, porque puede ocurrir que los que formamos parte de la Iglesia Católica, pues, por los sacramentos, los que hemos sido bautizados, los que estamos integrados en la Iglesia, sin embargo, no vivamos la vida de gracia, y entonces la comunión que vivimos es imperfecta. Me permito referir una parábola, la parábola del hijo pródigo, esa parábola de aquel padre que tenía dos hijos, el menor marchó fuera de casa, ese hijo mayor, ese hijo mayor es imagen de quien vivía, de quien vive en casa del padre, pero no vive en el corazón del padre, vive en casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre, no vive en la comunión con el padre. Ese hermano mayor es imagen de quienes podamos estar en el seno, sí, hemos sido bautizados, estamos en la estructura de la Iglesia, pero no vivimos la comunión, no vivimos la vida de gracia, no gozamos con lo que le hace gozar al corazón de Cristo, no sufrimos con lo que le hace sufrir al corazón del padre, no como acontecía en ese relato de la parábola del hermano mayor. Luego, claro, esa comunión de pertenencia a la Iglesia Católica no tenemos que pensarla solo por los que no son todavía católicos que les falta por crecer en la comunión hacia la Iglesia Católica, sino tenemos que también referir esta pregunta a los que estando dentro, habiendo nacido dentro de la Iglesia Católica, vivimos una comunión imperfecta, una comunión imperfecta, bien sea porque no vivimos la vida de gracia, el que no vive en gracia de Dios tiene una comunión, pues muy imperfecta, obviamente, o que incluso viviendo en gracia, porque no está en pecado mortal, pues no ama con la debida intensidad, no participa de los sentimientos del corazón de Cristo, vive una comunión lánguida, debilitada, en la que la tibieza le impide vivir la plenitud del don de la comunión en el seno de la Iglesia Católica. Pedimos ese don, de la plena comunión, del crecimiento, en esa unión con Cristo, para poder testimoniar ante el mundo el don de la comunión en el seno de la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima reflexión. Gracias. 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 Gracias.